Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Vivo cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, eh Te ve en el sitio que ya conoces, eh Pa' mostrártelo en todas las poses, eh Lo que a mi corazón más tú le haces, eh Me hicieron para ti, a ti solo pa' mi No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo pa' mi Y de tu boquita, me enamoré de ti Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vamos a ver, ya no es tan solo su físico, eh Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si tú no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Hey! 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 Hey!